Sí, nosotros ya teníamos una denuncia de desaparición de personas a partir del jueves y concretamente fue realizada por el padre de esta persona, que aparecía Adrián Casamendi a través y lamentablemente después de varios días de haberle buscado hemos tenido la noticia de la desaparición de un cuerpo en la zona de Minaguazú y así que nos formamos tanto en lugar de control justo al levantamiento del cabal y bueno, habíamos encontrado con una escena bastante marcada ya que el cuerpo estaba completamente calcinado y ya en un avanzado estado de descomposición entonces en aquel impulso también se personaron los parientes, el padre, los hermanos de quien ahora ya se trataba de que efectivamente se trataba Adrián ¿Se puede confirmar ya eso, doctor? Doctor, ¿eso ya es confirmado de que se trataría de Adrián Traversi? Así es, más que confirmado porque además de esos elementos que hemos encontrado en el lugar como, no sé, pedazos del short que llevaba puesto ayer en un rastillaje que realizamos con luz solar ya porque lo habíamos encontrado el sábado en horas de la tarde y ya no hubo tiempo de hacer el rastillaje en la zona por la falta de luz solar lo hicimos ayer y hemos encontrado su teléfono celular y también parte del automóvil en el que él se desplazaba ¿Qué hicieron al vehículo y a este joven, doctor? ¿Perdón? ¿Qué le hicieron a este joven específicamente? Según la hipótesis que... A la autopsia que se realizó ayer en la ciudad de Asunción tuvimos que la causa de muerte finalmente se trataría de un abortamiento ya el cuerpo en el lugar tenía la característica de que tenía atado un nudo por el cuello, posiblemente su propia remera y es esa la causa de muerte según los médicos forenses una asfixia por su situación mecánica ¿Tenía otras heridas también, doctor? Tenía otras heridas, primeramente eran bastante difíciles por eso el médico forense de la zona de acá el doctor se ha tenido que hacer referencia que posiblemente el mismo fue torturado Tenía que hacer referencia a que esta circunstancia no fue constatada finalmente por los médicos por la función en el sentido de que si bien existían esas lesiones externas en el cuerpo heridas cortantes, impulsantes esas heridas pudieron haberse debido a, por ejemplo, a descarguineros o animales de la zona ya que el cuerpo había estado ya varios días depositado en ese lugar o también pudo haberse debido al arrastre de la zona en una zona de maleza con troncos pequeños objetos que salían de la tierra entonces por el arrastre pudo haberse debido también a eso las lesiones que se ven como heridas cortantes o postantes porque a lo que nosotros nos cabe resaltar es la cuestión de la causa de la muerte y eso sí, ya sabemos que fue por el desanulamiento Doctor, ¿qué se maneja en torno a los sospechosos? y lamentablemente yo no puedo darle ninguna información en ese sentido porque estamos en plena etapa investigativa y cualquier información en ese sentido podría entorpecer un poco nuestra investigación pero estamos en contacto formalmente con la familia ya están ellos siendo informados paso a paso de todos los trabajos que estamos haciendo con la gente de antisecuestro, con la gente de inflexión de delitos y la propia oficialía acá de Ciudad del Este, la unidad a mi cargo estamos tomándonos muy en serio en el momento de la desaparición de Adrián estas circunstancias y ahora con mucha más seriedad inclusive por el hecho del domicilio que para nosotros ya está clarísimo que se trata un domicilio y estamos ya bien encaminados como para llegar a los responsables de este hecho y lograr su captura y ponerlos a disposición de la justicia y en realidad lo que se encontraban son las tapas del vehículo entonces imagino que el autor en su desesperación por tratar de ocultar o de ocultarse bueno, primero al tratar de ocultar el cuerpo rocido el cuerpo con combustible y le prendió fuego pero evidentemente no se hacía suficiente como para hacer desaparecer todo el cuerpo y posteriormente se despiso de partes del vehículo seguramente como para buscar despistar que no encontrarse en el vehículo tan rápidamente pero lo que sucedió es que se despiso de las tapas de las llantas eso es lo que encontramos las cuatro tapas de las llantas así es, sí para nosotros es una certeza porque las partes de ese vehículo estaban en ese lugar y también una llave de rueda que se utilizó justamente para hacer palanca y destrabar, sacar esas tapas de la rueda es decir, el vehículo estuvo en ese lugar y posiblemente Adrián fue trasladado en su vehículo o inclusive tenemos la presunción de que fue ultimado en el lugar en el vehículo y después arrastrado desde el vehículo hasta el lugar donde finalmente lo encontramos El cruce de llamada sería clave entonces doctor para determinar con quién él tuvo contacto por última vez Sí, sería clave no obstante tenemos ya bastantes ingredientes para saber concretamente con quién o con quién estuvo contacto por última vez ¿El supuesto sospechoso sería solo una persona o varias, doctor? Por lo pronto, no quisiera adelantarle eso pero estamos bien encaminados en ese sentido es cuestión de horas nada más para que seguramente tengamos la certeza absoluta y podamos librar orden de captura y socializar contra él o los responsables de estos hechos Gracias por ver el video